Este 12 de junio Conocerás muchos Pokémon nuevos Prepara tu Pokébola Yo te dedico a ti, bólgolos ¡Hola, Región Carlos! Los personajes que le han dado la vuelta al mundo están aquí Ash de Pueblo Paleta por fin está aquí Sé parte de la generación XY y atrápalos a todos Nuestro nuevo reto está comenzando ¿Verdad, Pikachu? ¡Pikachu! ¡Oh, sí! Pokémon, estreno a las 7.30 En Azteca 7 te damos de qué hablar ¡Gracias!